¿Qué onda argüenderos? Bienvenidos a un nuevo video miércoles mitad de semanuca Ay argüenderitos prepárense y acomódense porque es el momento más importante y especial del día La hora de comer prójimo Ay argüenderitos y este chisme está suculento Así que a lo que te truje chencha Oigan argüenderos, esta semana estuvo como invitado en la saga Pues ahora sí que el ex de la hurraca, el güero Castro Es decir, el ex de la asquerosa gaviota Pues este personaje fue invitado por la mismísima Adela Micha desde hace ya muchos varios meses Sin embargo el güero le daba largas a la Micha Porque quería que finalmente terminara el mandato de la rata asquerosa de Enrique Peña Nieto Antes de ser invitado por Adela La semana pasada el güero le pidió a Adela por medio de su asistente que no se tocara el tema Pues obviamente de la asquerosa gaviota A Adela Micha le valió madres Se fue a sentar el güero a la saga Y pues obviamente el tema de Enrique Peña Nieto La Casa Blanca y todas estas asquerosidades que nos hicieron a los mexicanos Pues se trataron de tocar aunque no de manera directa Cuando se acaba la entrevista Cuando se acaba la participación El güero Castro le reclamó a Adela Por no haber cumplido pues ahora sí el acuerdo que habían tenido Adela entre broma y broma le dijo que ya la conocía Que ya sabe cómo es ella Bla 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 Sin embargo las cosas no pararon ahí El güero le empezó a reclamar al staff Pues las burlas, las parodias que hicieron, los comentarios Y es que tal parece que durante toda la entrevista El personal de Adela Micha se estuvo burlando del productor Y el ex esposo de la primera dama La gaviota Ni hablar argüenderitos La neta del planeta Pues ahora sí que si ya sabes cómo son Pa' qué vas Ay argüenderos Y este chisme está suculento Me acabo de enterar que Ricardo Cazares Levantó la mano desde inicios de este 2019 Para asistir una vez más a la entrega del Oscar Obviamente a partir de la llegada de Alberto Ciurana Los intereses y modos de proceder de la empresa ha cambiado Inmediatamente le dijeron al conductor de Venga la Alegría No Pues Ricardito Cazares fue a pedir el apoyo de Patita Chapoy Ya saben que a la Chapoy le caga que le digan Patita, 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 Patita Pues bueno, resulta que Patita Chapoy le dijo que no Que en este momento no quería meterse en problemas con Alberto Ciurana Que las cosas están tensas Que no es el momento de llamar la atención Y demás Pues se dice que Ricardo Cazares Se puso bastante serio y sentido con Patita Chapoy Ojalá y Ricardo Cazares pues le piense La neta del planeta este vato es bastante complicado Pero no creo que le convenga hincharse hacia la crana al calzón Y recordemos que Patita Chapoy De alguna u otra manera siempre ha apoyado a Ricardo Porque este vato siempre ha sido pues la oreja de Pati Chapoy En Venga la Alegría En todo un show Es el que le pasa todos los chismes De Vanessa Claudio De Sergio Sepúlveda De Adrián Patiño Todo lo que sucede en la producción de todo un show Se entera Ricardo Cazares Y se lo comenta la encargada de Ventaneando Por eso Pati Chapoy Permitió que Ricardo se fuera Venga la Alegría Le hicieron una despedida Quedaron en muy buenos términos Situación que no ha pasado con otros integrantes Como Mónica Garza Que aunque ahorita tienen una buena relación Cuando Mónica sale de Ventaneando Pati Chapoy no era la más feliz y contenta Sin embargo en el caso de Ricardo Pues obviamente lo apoyó Porque siempre ha sido la oreja y el chisme de Pati Chapoy En varios programas de entretenimiento En donde la conductora y titular de Ventaneando No tiene mucha injerencia que digamos ¡Ay, arruenderitos! Y hablando de Televisión Azteca Y hablando de integrantes de Venga la Alegría ¡Ahí les va! Se dice que si esta semana El programa de Vanessa Claudio La ex nalguita de Adrián Patiño No repunte en audiencia Pues al programa le van a tocar las golondrinas Como al de Penélope ¡Ay, arruenderos! Yo no entiendo la estrategia de Televisión Azteca Creo que Alberto Ciurana Se ha convertido en el aliado más importante para Televisa Está contratando a todas las figuras cascajo de la empresa de San Ángel Pues imagínense ustedes Que tiene interés en contratar a la Gatarreta La figura más odiada en redes sociales Y en la televisión mexicana Pagándole casi un millón de pesos mensual Y por siete años de exclusividad En fin Yo no entiendo realmente la estrategia de este hombre Yo no sé si Televisa le esté pagando un chequecito Por hundir a T de Azteca La verdad es que el programa de Vanessa Claudio No está para estar todos los días No es un concepto con el que se puede identificar el mexicano Este es un concepto, un contenido completamente de nicho Para televisión de paga Y la audiencia ha sido muy, muy, muy mala Ya se rumora en los pasillos de TV Azteca Y sobre todo en la producción de la emisión Que si ese programa no tiene un aumento considerable A más tardar este viernes El programa salga del aire O por lo menos le hagan importantes cambios Como recortarle tiempo Y menos días de transmisión Porque eso de estar de lunes a viernes Está cañón Además recordemos que la familia Salinas En este caso Benjamín Salinas Se dice que está bastante molesto Con su mano derecha Alberto Ciurana Porque los hacen gastar como locos Y las audiencias no han sido buenas Ahí tienen lo que pasó con María Magdalena Esta telenovela donde se le invirtió muchísimo presupuesto Muchísima publicidad Llevan muchísimo tiempo cacareándola Ya la cambiaron de horario Y la audiencia baja, baja y baja Me imagino que los más felices son el equipo de Televisa Al ver las decisiones de Alberto Ciurana En Televisión Azteca ¡Niablad! Oigan, argüenteritos Y donde se pusieron las cosas color de hormiga Es en las instalaciones de Imagen Televisión Caso especial en el programa de primera mano Y es que se dice Que le prohibieron a Michelle Rubalcaba Uno de los conductores de esta emisión Pues llevar a su pareja a los foros y a las grabaciones A Michelle Rubalcaba lo tienen ahorita reporteando Lo tienen ahorita haciendo cápsulas para redes sociales Lo tienen también como conductor Y todo el tiempo lleva a un vato que es su pareja Y él lo acepta públicamente Cosa que no tiene nada de malo Sin embargo se dice que en los cortes comerciales Que a la hora que están haciendo guardias en las entrevistas A la hora que van a las ruedas de prensa Pues estos vatos se la viven becho a bacho y a papacho Que incluso estos están muy fuertes en su tono Casi casi se están fajando en frente de todos Y pues obviamente resulta molesto para los demás Pues ya gusano amor fue infame Le pidió de la manera más atenta Que guarde a su amorcito en su departamento Que lo deje en su casa Que no lo lleve al foro Que no lo lleve a las oficinas Que no lo lleve a las entrevistas Y que lo deje en paz O de lo contrario Va a ser suspendido por un mes Obviamente sin goce de sueldo Así que me imagino que con esta amenaza Mitch va a tener que guardar a su amor Si no le va a costar caro Ay argüenderitos Cuanto mitote les tengo Oigan argüenderos Vámonos al matutino hoy en Televisa Y es que se dice que las cosas están muy complicadas Entre Mauricio Mancera Paul Staley El burro Van Ranking Y hasta Chano Jurado Que no quieren al nuevo integrante del matutino A este personaje que lleva varios días Y dicen que probablemente llegó para quedarse Porque Marrana Rodríguez está encantada con él Se trata de William Este chavo que habíamos visto básicamente Pues en televisoras de Estados Unidos Pues al público le ha caído bien Magda Rodríguez está muy contenta con él Dicen que es un chavo muy ameno Muy amable con todos Pero a Paul Staley Y a Mauricio Mancera sobre todo Pues les quita atención y foco Le están haciendo la vida de cuadritos argüenderos Desde tonterías de Kinder como esconderle la maleta Encerrarlo en el camerino Hasta esparcir chismes Para que finalmente tenga problemas con la producción Sin embargo como se ha convertido en el consentido de Marrana Y dicen que se lleva bien Con Gatilea y con la Gatarreta Pues probablemente eso lo conserve a salvo Ustedes saben que mientras pase Ahora sí que la vara de medición De este par de brujas De Gatilea y de la Gatarreta Pues el conductor seguirá al aire en hoy ¡Ay, argüenderitos! Pues ahora sí ya me ando largando Déjenme sus comentarios y sus opiniones De todo lo que estuvimos argüendeando En este suculento argüende mañanero Suscríbanse a este canal Saben que los quiero demasiado Y... Bye ¡Gracias por ver el video!